Super Marco Polacci, Super Jaime Boch. ¿Cómo estás? Yo cada vez estoy más alto, más guapo y más joven como vosotros. Estamos en el campo de Sanlúcar, Club de Campo. ¿Sabéis que este campo ha cambiado de nombre a la luna de Doñana? ¡Yas! Y soy el director, amigos. ¡Bien, bravo! Soy un loco que ha cogido el campo y la dirección. ¡Qué mierda! Es muy bonito, ¿eh? Es lo mejor que tenemos en este lado de los Pirineos y más allá. Fíjate qué vista allí con el Guadalquivir. Con el Guadalquivir. Con el Guadalquivir. ¡Qué sitio, qué lugar! ¡Qué maravilla! Ya que os he pillado aquí, hacemos un programa y hablamos de golf, de Sanlúcar de Barrameda, de Sanlúcar de Barrameda. ¿Os he comentado de hablar de Sanlúcar de Barrameda? Bueno, gracias por estar aquí a los dos. La verdad es que hacía años que no sentía tanto placer por estaris vosotros aquí. ¡Empezamos! No se olviden, estamos ahora mismo. ¡Cuídense! ¡Gracias! 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 Pero estas vistas no las tiene nadie! Efectivamente, con el Guadalquivir ahí y el mar ahí enfrente, bueno, es impresionante, ¿no? Bueno, vamos a hacer un gran campo, con pacientes, ¿verdad? Sí, el futuro parece mucho más prometido. Muy interesante, ¿verdad? Exactamente, muy interesante, pero sí que hay que trabajar mucho, pero es muy bonita la zona, ¿eh? Me encanta la zona y promete mucho. La verdad es que una vez que efectivamente se mete mano al campo, en cuanto empiece a ponerse verde y cuando empiece a trabajarse, pues va a ser realmente popular. Y va a dar la vida a toda la zona. Sí. Lo que era el proyecto inicial, ahora está en tus manos volver efectivamente a proponerlo. Y yo lo voy a probar. No, esto es una broma. A ver, vamos a luchar como leones, vamos a guerrear como gladiadores y vamos a trabajar como... Como espantanos. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Como espantanos. Eso es. Entonces, si Dios quiere, en noviembre vamos a ir hablando. Pero además contamos con la ayuda de gente como estos señores, que no es que tengan experiencia, sino que son los máster del universo en todo esto y siempre es bueno, ¿no? Y además buenas personas. Muy bueno. Muchas gracias, hombre. Sí, es verdad, es verdad, es verdad, es así. Marco es internacionalmente conocido. Antes, hay que contar alegría, ¿no? Ha venido un proveedor, ha hecho un presupuesto. Marco Polacci, sí, sí. Eres internacionalmente conocido. ¿Verdad? Casualmente, ha oído hablar, ¿no? Pues en el mundo del golf quizá nos conocen un poco, sí. Sí, sí. Bueno, esto... ¿Cómo vemos...? Es la pregunta de Miguel. Marco, por Dios de mi vida, ¿cómo ves el turismo internacional, que tú eres el rey y de todo esto en los próximos años y siempre, el turismo internacional en toda la... en la tercera federación de Europa, al fin y al cabo Andalucía? Pues, en este momento, desde, digamos, desde el punto de vista de YACTO, la Asociación Internacional de Turo Operadores de Golf, la previsión es que, a partir de octubre, tiene que haber un repunte muy importante del turismo de golf en nuestra zona, por ejemplo. No solo en Andalucía, pero en España y en general. Y entonces, salvo que haya problemas mayores con esta pandemia, pues se prevé que, efectivamente, a partir de octubre se va a empezar a funcionar y para la próxima temporada de otoño tiene que ser, de verdad, ya a tope. Entonces, sí, la previsión es muy optimista, ¿eh? Sí. ¿Habéis preparado un programa para zombis y para extraterrestres o todavía no? Estamos en ello, ¿no? Sí. Bueno, nos puede pasar cualquier cosa, pero tus previsiones son optimistas. Son optimistas y no son las mías, son de los turoperadores y todos los socios que, efectivamente, hacen parte de la asociación. Yo, por ejemplo, he contactado con todos los socios de Andalucía y de España a lo largo de los últimos meses, como no podía viajar y promocionar el golf, porque, efectivamente, todo el mundo estaba confinado en su casa, prácticamente. Pues me he dedicado a contactar con todos los socios para saber un poco cuál era la situación, cómo habían pasado los últimos 18 meses, cuáles eran las previsiones. Y por esto digo que el resumen general es que, efectivamente, a partir de septiembre-octubre va a haber un repunto importante de turismo, sobre todo se está contando mucho con el Reino Unido. En el momento que, efectivamente, le dan el permiso de viajar desde el Reino Unido sin tener que guardar cuarentena, etc., pues sí que va a haber una avalancha de turistas ingleses británicos en Andalucía, que es uno de los destinos principales de los británicos de toda la vida. Hay un nuevo miembro de IACTO que no ha pagado todavía, todo hay que decirlo, que es la luna de Goyara. Pero, además, encantados de ello porque, como veis, el 96, el 97, el 98% de los viajes... 80 y mucho, 86, me parece 86, 87% de todos los paquetes de golf que se venden en el mundo pasan a través de los turoperadores que son socios de IACTO. Me están diciendo de hablar, pero es que estoy grabando un programa, Pepe, perdóname. Esto es lo que pasa en nuestro programa, ya lo saben. Bueno, es mucha gente, mucha gente y mucho movimiento. Sí. Bueno, ahí tenemos. Oye, Jaime, cuéntanos quién eres, porque, bueno, yo te he conocido por Marco, sabía que eras el director del buen... Esto es cosa mía, ¿eh? Y ustedes saben lo que voy a decir. El buen director de Los Naranjos que yo conocí cuando jugué por primera vez. Un tío amabilísimo que, además, estaba a disposición de todo el mundo. Muchas gracias. Eso no te lo he contado, pero es que era así. Sí, era así. Y un campo espectacular, muy bonito, que tú dirigías. Y que, bueno, por circunstancias decides convertirte en consultor independiente y estás ayudándonos a nosotros, entre otros. Encantado, Jaime, encantado, Jaime. Bueno, yo me tiré toda mi vida profesional en el club de Los Naranjos. Estuve prácticamente 44 años allí. ¡Jesús! Se dice fácilmente, ¿eh? 44 años. Y, paralelamente, dentro de esos 44 años, pues, estuve presidiendo también el Comité Comercial de la Federación Andalusa de Golf, que hoy es Real Federación Andalusa de Golf, gracias a ese comité que fue quien lo propuso y quien lo gestionó para que se consiguiera y demás, ¿no? Y no sé si fueron 15 o 20 años los que estuve en el comité, ¿verdad? Y toda mi vida profesional, pues, se ha mantenido ahí. En la gestión del campo de golf y en intentar llevar la promoción del golf de Andalucía, pues, a todos los lugares posibles de Europa y más allá de Europa, para que nos conozca como destino, que, en mi opinión, es el mejor destino que hay en Europa, el mejor destino de golf que hay en toda Europa, sin lugar a dudas. Pero tenemos algo que muchos otros sitios no tiene, y es un clima maravilloso. Y, aparte del clima maravilloso, unas infraestructuras importantes, bien, unos campos de golf, unos hoteles, fantásticos. Y una gastronomía espectacular que no hay en ningún sitio de Europa y que los ingleses y los daleses alucinan cuando llegan aquí. Ahí ya ni te cuento, vamos. Ahí ya ni te cuento. Yo creo que es el kit, ¿no? Porque al fin y al cabo el jugador de golf medio, que es el que viaja, se mueve, lo que busca es divertirse, ser feliz cuando juega. Bueno, pues, y hace un buen resultado, pero siempre se compensa en el tema de la comida, la bebida, ¿verdad? Eso es el golf. Sí. El gol es de los turistas que nos venían el paquete. Bueno, no muevas el micro que luego sale ahí, ¿eh? Te perdón. Que lo que querían era jugar mucho golf y luego por la noche salir, cenar bien y tomarse sus copitas, como bien que sea, como manda el reglamento. Como manda el reglamento del golf. Nos están haciendo señas de que hemos llegado al tiempo. Tienen un nuevo, un nuevo consejo que les va a sorprender, la luna de Donina. Por favor, véanlo. Como lo dirijo yo, normalmente las partes comerciales tienen 40, 45 segundos. Este tiene minuto 30, es más largo. Entonces véanlo porque comemos de eso, les agradecemos mucho que comamos incluso algunos días bien. Y, por favor, síguenos, suscríbanse. Golfi está por allí, por la playa, le van a ver. Y vénganse con nosotros, que ya hemos abierto la licencia, ya tenemos la posibilidad de abonarse. Y en cuanto abramos el campo, que estamos en proceso de recuperación, tienen una oferta espectacular que les voy a contar muy pronto y a ustedes nada más. Volvemos, chao y gracias. Club de campo y golf, la luna de Doñana. Teletrabajo y golf en plena naturaleza. En Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, España. Siete kilómetros de playa y un patrimonio histórico, cultural y gastronómico único en toda Andalucía. Perfectamente comunicado con toda la península y con todo el mundo a través de aeropuerto, trenes y autopistas. El campo dispone de 18 hoyos divididos en 9 hoyos con un estilo definido como lins, con bánkers profundos y pequeños, y grines de unas dimensiones mayores de lo normal. Y unos segundos 9 hoyos de un estilo que se puede definir como más americano, en los cuales los obstáculos y la influencia del agua es muy remarcable, pues afecta a siete de esos 9 hoyos. Los apartamentos con todos los servicios están dirigidos al teletrabajo y turismo de largas estancias. Tres, seis, nueve y doce meses. Para más información, teléfono y whatsapp, más 34 722 11 3950. Y la web www.lalunadedoñana.com Sí, con ñ. Mail info arroba golf andalucía punto es. No te pierdas los nuevos programas que empezamos a emitir de descanso, disfrute y golf desde los pedroches. Los más divertidos y entretenidos personajes que visitan la comarca de los pedroches, recorriendo y disfrutando del golf, de los mejores alojamientos, restaurantes y cada uno de los sorprendentes rincones de este inigualable paraje, la dehesa más grande de España y Europa, donde no existe el tiempo. No te lo pierdas. No te pierdas. Restaurante Restobar, teléfono 957-946979, calle Villanueva de Córdoba 93, Pozo Blanco, Córdoba. Tu inmobiliaria se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba antilla punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Antilla, creamos hogares. Centro Termal Los Pedroches. Descubre un lugar único para el bienestar y el descanso. Ubicado en Alcaracejos, comarca de Los Pedroches, Córdoba. Combina las técnicas más avanzadas de enfermanismo y estética con las peculiaridades arquitectónicas de un antiguo silo de 3.400 metros cuadrados. Primera instalación de este tipo en España. Baños árabes de diferentes temperaturas. Baño turco, sauna, tratamientos de salud y bienestar. Es hora de hacer un paréntesis. Te esperamos. Centro Termal Los Pedroches. Calle Pozo Blanco 37. Alcaracejos, Córdoba. Teléfono 609 403 017. Centro Termal Pedroches punto com. Les presento en dos minutos los programas que empezaremos a grabar y emitir en junio. Tomando el aperitivo desde Sevilla. Copresentado por Antonio Ortega. Un programa mensual, doble, de misión quincenal. Con personajes famosos unidos al periodismo, los deportes, la gastronomía, los toros, la política, la empresa. Un resumen de todos estos personajes puede verlos en este vídeo. Cada programa quincenal dura aproximadamente 60 minutos. Los famosos cuentan sus vivencias profesionales, personales, deportivas. Realizando así un programa, ante todo, divertido. Muy divertido. Nosotros, Puma 3, somos la productora de radio y televisión online, en español, de golf, con mayor audiencia, viralidad y éxito. Más de 700 programas emitidos en algo más de cuatro años, desde distintos puntos de España y del mundo. Somos una comunidad de más de 760.000 personas al mes, 11 millones de personas al año. Una radio online, tres canales de YouTube, 200 web propias para oírnos y vernos. 300.000 oyentes mes en radio a través de podcast, 280.000 televidentes mes en YouTube, 180.000 seguidores en redes sociales, dos o tres programas semanales, casi 400.000 oyentes y televidentes mensuales en toda España. Primeras posiciones en buscadores de 35 países. Para más información, por favor, contacten conmigo, Mariano Puerta, en estos teléfonos. Muchas gracias y un saludo. Club de Golf Pozo Blanco, primer campo de golf municipal de España. Situado en una dehesa, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. En Pozo Blanco, Córdoba, comarca de los Pedroches. Su recorrido de par 72, con amplias calles y grines, factor clave para obtener un gran resultado, está concebido para la diversión y disfrute de todo tipo de jugadores que siempre están deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and putt y una atractiva restauración. Te esperamos. www.golfpozoblanco.com Pozo Blanco, Córdoba, España ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Complejo Rural La Jara, un destino para los amantes del turismo rural y activo, senderismo, ciclismo y rutas a caballo. Hotel con diversas opciones de alojamiento para acomodar todo tipo de necesidades. Rodeado de zonas verdes, con patios interiores repletos de flores, exquisito restaurante, piscina, parque infantil, barbacoa, aparcamiento gratuito. Cuidamos cada detalle de tu experiencia. Escápate al Complejo Rural La Jara y disfruta de una gran variedad de actividades en plena naturaleza. Teléfono 680-27-01-23 Camino de la Parquera, kilómetro 3, Hinojosa del Buque, Comarca de los Pedroches, Córdoba. Complejo Rural La Jara.es Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf, radio y televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no me mantes ya, Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Barra Restaurante Campo de Golf En el Campo de Golf de Pozo Blanco, Córdoba, comarca de Los Pedroches, podrás disfrutar de su inigualable hoyo 19. Excelente servicio, magnífica cocina de la zona. Situado en una de esas, la más grande de Europa, donde no existe el tiempo. Con la mejor terraza de todos Los Pedroches, te esperamos. Barra Restaurante Campo de Golf Teléfono 957-39-2676 Y también 648-7104-16 Carretera La Canaleja, kilómetro 3, Pozo Blanco, Córdoba Hotel La Casa del Médico Un lugar donde dejar que descansen los sentidos, lleno de paz y silencio Confortable, acogedor y lleno de estilo Delicada y señorial casa-patio, compuesta de 17 habitaciones Cada una diferente y singular Con todo un lujo de detalles Nuestro huésped podrá disfrutar de un delicioso desayuno variado Compuesto de productos de la zona Detén el tiempo con nosotros Hotel La Casa del Médico Teléfonos 957-120-247 Y 699-426-729 Calle Contreras 4 Villanova de Córdoba Hotel La Casa del Médico Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida En la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado al mejor precio Envíos a toda España www.mesasillas.es Teléfono 925-3835-53 Móvil WhatsApp Más 34-667-7078-42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Si ustedes quieren las mejores rayas sociales Las mejores, con diferencia Si ustedes quieren una página web Mi negocio web se lo va a dar No lo olviden Mi negocio web Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Oye, suscríbete Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Y por supuesto A... Ahí lo tenemos Alfredo Tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Espera, no es nada forzado No, 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 no Por supuesto Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez que haces el programa Muchas gracias, tío Esto... Ya ven Un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Aquí estamos Segunda parte Y tenemos un fichaje de última hora Ahora Nada más y nada menos Que mi amigo Antonio Ortega Oye, gracias por venir Gracias a ti Te doy una ronda de... De liquidito Vale Sí, sí, está bien Antes que yo nos conocimos Y me dijo Esto... Bueno, nos damos la mano Y te doy un... Y sacó un franquito así Y me dijo La mía es más grande Es que eso de darse rodazos Nunca me ha parecido razonable No, no, y eso de la mano en el pecho y tal Y me daba la mano y pegaba inmediatamente Y ya está, no pasa nada No, me dijo Jaime que ahora eso ya no se estira Que ya no se contagia por la mano Y tal Y nos están diciendo que ya por la mano no se contagia Que ahora no se contagia por... Y relaciones físicas no creo que tengamos nunca Es que en realidad creo que ese es un asunto del que hablamos mucho y prácticamente no sabemos nada Cuando escucho decir Pero hoy se reúne el comité de expertos Y digo, pero hay expertos en COVID-19 O sea, esto es una gran noticia que hay de expertos, ¿no? Porque yo creía que de esto no sabía nadie, ¿no? Y esto es completamente nuevo Y vamos aprendiendo base de porro Efectivamente Y la que nos queda Antonio es nada más y nada menos Que ya existe el programa Que lo hicimos ahí un poquito más adelante Con estas vistas tan maravillosas Que tenemos aquí Es el presidente de la Junta de Conversación Del Club... De este... De esto De aquí a esto San Lucas Club de Campo San Lucas Club de Campo se llama la organización Toda la organización San Lucas Club de Campo Es un invento Porque la verdad es que es un invento Del príncipe Alfonso Sí Que es Jorge Eloy ¿Se dice? Jorge Eloy Y estuvo por aquí dando muertas Tal Llegó a la zona Esto era como campo Yo la revista Dijo este es el sitio Para poner la organización Que él tenía pensado Desarrollar Y que claramente Pues falleció antes de Que llevarlo a cabo De terminarlo Porque en realidad Ya está la mosca que hay en todos los estudios De televisión De televisión Has venido aquí Pues la verdad que yo creo que si este hombre hubiera vivido unos pocos años más Esto hubiera avanzado todavía mucho más Pero fue morir y ya empezaron las desavenencias entre los socios Y eso unido a la famosa crisis Pues nos dejó a medias Porque la verdad que no Pero si no hubiera sido eso Yo no sería el director del campo Mucho Y ya que hay que darle gracias a la vida Y al de arriba A lo mejor todo está escrito Aunque sea con Si todo está escrito Si yo te contara Si yo te contara Que no te he contado No lo voy a contar No lo voy a contar Luego lo cuento en Petit Comité Es sorprendente la vida Es sorprendente Y los que tenemos ya unos trienios Como decía mi padre Que era militar Tenemos una experiencia Que siempre te va llevando ¿Verdad? Demonio Esto ha sido así Y ya está Hablemos de golf Que nos estamos poniendo sentimentales Ñoños Y estamos contando batallitas De gente de 60 Y Bueno ellos Yo no llevo 60 Pero bueno Tú nos has dicho Que el turismo internacional Va a multiplicarse Por 100 millones Muy pronto Sí que La previsión es muy muy positiva Salvo que no hayan previstos Con el COVID Pero sí que La previsión Del gremio Del turismo de golf Es muy buena Bueno A partir de octubre Se va a notar Un repunte De viajes De golfistas Etcétera Y el año que viene Ya los vuelos internacionales Van a ser espectaculares Sí Bueno eso Eso nos interesa Porque abriremos A finales de este año Si Dios quiere Ya en este momento Efectivamente Estamos gozando De tantos turistas De golf Por ejemplo En Andalucía Que vienen de Bélgica De Holanda De Alemania De Suecia Noruega Etcétera De una marca Franceses Están llegando Lo que nos están faltando Son los ingleses Que han empezado Ahora a venir Porque le han Permitido viajar A los que están Vacunados Que no tiene que guardar El Disculpen señores Muchas gracias Gracias No tiene que guardar Cuarentena A la vuelta Entonces sí que se están Animando a viajar Pero sobre todo Vamos a notarlo A partir de octubre Yo estoy de acuerdo Con Marco El COVID De alguna manera Tarde más O tarde menos Se va a controlar No se va a ir A lo mejor Pero sí se va a controlar Y una vez que se controle Una vez que ya se nos quite Este miedo Que tenemos Casi todos Va a haber una explosión De tu vida Porque las carnes Están desesperadas Por viajar Están desesperadas Por viajar Y ya se está notando A nivel nacional Cuando ya Pueda ser A nivel internacional Yo creo que esto Va a ser muy posible Va a ser un boom tremendo Total Sí, sí Estoy de acuerdo Yo voy a hablar Con una persona Yo hablé el otro día Con una persona Que tiene un alto cargo En un sitio muy importante Que tiene que ver con el golf Y no voy a decir Lo que yo te lo comenté Me decía Mira Mariano En mayo No vamos a poder Pinchar un tee En ningún sitio De Andalucía Para jugar al golf De lo que esperamos Me dijiste Bueno Es muy optimista Yo también Yo lo creo Pero Puede ocurrir Hay una posibilidad De Pero de todas maneras Habrá que pinchar Habrá que pinchar Si Yo también pienso Como vosotros Que De entusiasmo Cuando esto se controle No digamos que desaparezca Pero si se controle Va a ser Una efervescencia Como algo que ha estado tapado ahí Contenido Y va a flotar Va a ser como una compuerta que se abra Y haber una aliada de turistas Y haber una aliada de turistas Tremenda Y además Como sabemos El turismo Que más Deja De golf Claro Cuéntanos una cosa Que tenemos una cámara ahí Que le hacen mucho caso a estos señores Pero como Poco a la cámara ¿Eh? Esto Cuenta Que es Martín Miguel Porque tú eres el presidente De la Junta de Conversación Y yo creo que eres el más adecuado Para comentarlo Sí Pues yo creo que es el sueño De crear Otro lado de De digamos De Marbella Al otro lado Un núcleo de turismo Que Responda a los cánones De calidad Ese es un sueño Que falta Por convertirlo Por cerrarlo en calidad Aquí las vistas que tenemos Son únicas Son únicas Pero además Es que Si lo vemos Es porque está muy cerca Quiero decir Aunque sea una pero grullada Que de aquí A un puerto deportivo Hay nada Y si fuéramos capaces De aunar La creación De ese puerto deportivo El turismo Que pudiera Venir de Por esa parte El golf La hípica Que la tenemos También muy cerca La ganamos muy cerca La gastronomía Unicablemente La mejor De las mejores Y La capacidad De unirnos Para reparar Con La carretera De Tregujeno Y cruzar Directamente Esta zona Por el pilar De la dinamita Andríamos Paraíso Seguramente La unión Hace la fuerza Bueno Es un espectáculo Yo llevo años Intentando Terminar con ella Y no No se ha acabado nunca No se más Te he cortado Tío Perdona No decía Que la unión Hace la fuerza Y quizás Jaime se acuerda Que ha habido Un periodo En Andalucía Sobre todo En la Costa del Sol Cuando Un grupito De amigos Se juntaron Uno representaba La Federación Andaluza Lo otro Yacto Lo otro El patronato Turismo La Costa del Sol El otro Turismo Andaluz Etcétera Y con una comida Se podía resolver Un montón Lo hacíamos nosotros ¿Te acuerdas? Y fue un periodo Que efectivamente Todos los destinos Que son competencia nuestra Nos envidiaban La unión Que teníamos Los resultados Que conseguíamos ¿Te acuerdas Jaime? Totalmente Luchamos y peleamos Muchísimos Porque se unificaran Todas las instituciones Públicas Junto con la Junto con la La unión La unión Hace la fuerza Llegó Los hoteles Resort Y demás Para Hacer una promoción Conjunta Y dio su resultado Lo hicimos Y como él dice De alguna manera Fuimos hasta el punto De mira Del resto De los destinos Competitivos Sí, sí, sí Pues Mucho que Pueda por hacer Pero Lo importante Es que el motor El arranque De todo esto Es el campo Y por fin Tenemos piloto Un director Solo un director Tenemos un director Le tenemos que Echarle una mano A este director Para que efectivamente Se ponga a ver De este campo Y jugable Sí, yo soy feliz Con la ilusión Que tengo de sacar Adelante Esto Eso es así Lo he comentado antes La característica universal De las personas felices Es el entusiasmo Y yo estoy entusiasmado Con este reto Y con estas ganas Nos están dando Bueno y mi familia Que siempre va conmigo En todo Vamos a conseguirlo ¿Verdad Antonio? Sí señor Seguro Estos señores han llegado Y han dicho Dios mío Y yo cuando la he Dice Bueno, bueno El patato Sí, a mí me sorprendía eso Que yo me asustaba Más que él Y él decía No está tan mal Y yo decía Queda mucho trabajo Nada más Queda mucho trabajo Pero sí que Se va a ir Yo tengo una parte Que soy un soñador Porque no estaría Dirigiendo esto Pero la otra parte Realista completo Y soy el rey De las cifras De las situaciones Y esto Yo les voy a ir avanzando Y muy pronto Se van a venir con nosotros Por cierto Les voy a decir una cosa Ya aceptamos abonados Y pagan ustedes En cuanto abramos Los nueve primeros soños ¿Les parece buena idea? 1.800 euros Matrimonio Y tres hijos menores De 18 años Eso no hay comparación En todas fallas Así que vénganse con nosotros ¿Te parece buena idea? Me parece muy buena Señores Se nos acaba el programa Porque La regidora La directora Y 80.000 cargos Que tiene mi mujer Además de este Y bueno Y la que manda Ha dicho que nos acaba el tiempo Te parece poco Te parece poco Yo estoy feliz Desde hace 14 años Que estoy Pues tampoco No, gracias No, yo estoy bien Volveremos en el siguiente programa Y yo les anticipo Que aquí Vamos a hacer muchos programas Ah, y les voy a decir El abonado Número uno De este campo Pepe Domingo Castaño Mola, eh Volvemos Hasta el próximo programa Chao, chao Cuídense Ah, vale Bueno Es que De actores Tenemos poco Nunca te acuestes Sin un sueño Ni te levantes Sin una esperanza El best seller De Mariano Ángel Puerta Un libro En el que Encontrará Una manera Para atreverse A perseguir Los imposibles Haciéndolos realidad Así como Una inspiración Para que usted También encuentre La suya propia Disponible En papel e ebook Español e inglés A la venta En todas las librerías Digitales Amazon Google Play iTunes El corte inglés Y en la tienda De Coaching Golf www.coaching-golf.es Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías Aquí en Colombia En Bogotá La capital De mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno De los invitados Al programa De Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta Desde España Les damos la bienvenida Porque es un Espacio agradable Con todos los Golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos Países invitados E involucrados En el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos Saber de todo Y lo comentamos Con gracia Con humor Con Para producir un momento Agradable Y quererlo Y compartirlo Con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla Con ustedes Bienvenidos a nuestro Programa Alejandro Perich Director de Chile Classic Yo también Escucho Coaching Golf Radio y Televisión Les saludo Desde el estrecho Magallanes En Magallanes República de Chile Región Antártica Chilena Bajo la nieve Del invierno local Un abrazo a todos Adiós Escucha Si ves Televisión Golf La radio Y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida Por Puma 3 Más de 800.000 Personas al mes Interesadas En el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 Programas En 5 años De misión Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Escuchas y ves Coaching Golf Radio Y Televisión La radio Y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito 730.000 Personas al mes Interesadas En el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas Semanales Más de 550 En 3 años Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Sports en Golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo Con Parmotor Ski and Snow Finanzas en Golf Hípica Española Suscríbete en Youtube Te vas a divertir Soy Miguel Ángel Jiménez Y también escucho y veo Golf Coaching Radio Y Televisión Un saludo Escucha Escucha si ves Radio Televisión Golf La radio y televisión Online en español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 Personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de emisión Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete en Youtube Y en SoundCloud Te vas a divertir Yo también escucho Watching Golf Radio y Televisión Pues yo también escucho ¿Cómo se dice? Watching Golf Watching Golf Radio y Televisión Es que no lo sé decir tan bien Para mí es Coaching Golf And Televisión Muy bueno Señor Usted odia Las colillas De cigarrillos Tiradas En el fairway Disfruta El hoyo Uno al amanecer Madruga Feliz Para jugar Odia Que no le den Paso Los del Forzone Lento De adelante Le gusta La elegancia Del golf Le tiene Pánico A un cambio En el grip Oye A la loca De la mente Queremos enviarle Soy Golfista La revista Digital Mensual Que le llega A todos Los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos De sus problemas Y necesidades La radio Y televisión Online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Producida por Puma 3 Más de 800.000 Personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Los deportes Más de 800 programas En 5 años de misión Los mejores Y más conocidos Colaboradores E invitados En nuestros programas Pepe Domingo Castaño Fernando Romay Abel Resino Y cientos más Suscríbete En Youtube Y en Soundcloud Te vas a divertir Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Más de 800.000 Los ¡Tres